Tiempo feliz, dice. Pasito a paso, mandilito blanco te vi llegar, la plaza, la fuente y las rosas en flor, fueron los testigos de nuestro amor. La plaza, la fuente y las rosas en flor, fueron los testigos de nuestro amor. Luz de fuente, la suena sufre, nuestro caminito hacia tu corto, un beso de ingenua pasión, tu vieja en la puerta mirándonos. Un beso de infierno a pasión, tu vieja en la puerta mirándonos. Tiempo feliz, tiempo de amor, tiempo de llamo y de soñador. Pasan los años y al recordar, se me quiebra el pecho y me pongo a llorar. Pasan los años y al recordar, se me quiebra el pecho y me pongo a llorar. Pasan los años y al recordar, se me quiebra el pecho y me pongo a llorar. Pasito a paso, de tu mano un niño que dice, mamá, ya eres señora y tienes tu hogar, ingrato destino, profundo pesar. Ya eres señora y tienes tu hogar, ingrato destino, profundo pesar. Luz de fuentes, la suela suje, otras parejitas veo pasar, la plaza la fuente y las rosas en flor, que vieron de antaño su brillo y su color. La plaza la fuente y las rosas en flor, que vieron de antaño su brillo y color. Pasan los años y al recordar, se me quiebra el pecho y me pongo a llorar. Pasan los años y al recordar, se me quiebra el pecho y me pongo a llorar.